Hola mis valientes jugadores loquillos, aquí yo otra vez volviendo de otro largo periodo de inactividad. Esto debido a la conmoción causada por el fallecimiento de Ana Quintán Cara Suárez, un joven estudiante alteño de 22 años que fue torturado y asesinado de la forma más cruel y despiadada el 1 de septiembre de 2021. Sinceramente ni siquiera lo llegué a conocer en vivo a pesar de haber trabajado yo un buen tiempo por inmediaciones de la Universidad Pública de El Alto UPEA. Aún así me causó una pena inmensa el enterarme de esta noticia pues por su mirada tierna se notaba que era un chico dulce y bondadoso. Gran hijo y buen hermano, joven muy estudioso y saludable que no le gustaba beber, era vegetariano, tenía buenos gustos musicales y lo más destacable era amante de los animalitos y defensor de la vida de ellos. Este jovencito tenía toda una vida por delante pero se le arrancó la persona que él más quería y valoraba junto con el nuevo novio de esta misma. Ese fue su único error y peor pecado el haber amado tan inmensamente y confiado ciegamente en alguien que terminó por condenar su vida. Tan solo puedo decir, no pude conocerte, pero por las publicaciones en tu perfil de Facebook supe que fuiste un muchacho ejemplar y gran calidad de ser humano. Alguien de corazón tan noble como tú no merecía tener ese final tan macabro e injusto y menos teniendo un futuro por delante. Me hubiese encantado conocerte en vida, seguramente eras alguien encantador. Hombres como tú son muy y muy pocos, eras demasiado bello para este mundo el cual no te merecía. Ahora te convertiste en el angelito más hermoso en el cielo y la estrella más brillante, cuida desde ya a tus seres queridos. Descansa en paz querido Anakin, vuela muy alto, ya estás en la gloria de Dios y en un lugar donde nadie nunca más podrá hacerte daño. Espero que tu alma encuentre paz a donde quieras que vayas, te mando un fuerte abrazo hasta el cielo. Mis más sinceras condolencias para la familia doliente, pido a Dios que les dé el consuelo que necesitan y mucha fuerza especialmente a su papá y a su hermano para afrontar esta irreparable y muy dolorosa pérdida. Espero que pronto se haga justicia y se pueda aplicar la pena máxima posible a sus desalmados asesinos. Y bueno ahora cambiando totalmente de tema y volviendo a mis actividades habituales, acá les traigo el resumen sobre lo que es la versión más actual del juego. La actualización binaria 9.2 que fue prelanzada y filtrada el 16 de septiembre, pero corregida y oficialmente publicada en tiendas el 24 de septiembre. Para empezar ya fue añadida la imagen artística de Noctarina en la pantalla de carga. Además de un ambiente de noche de brujas por las telarañas, el disfraz de lanzaguisantes y las hojas de otoño. Algo que a todos les llamó la atención fue esta pequeña nuez que aparece en el bando de los zombies. Lo cual les hizo pensar que tarde o temprano aparecerá el modo VG Zombies de plantas contra zombies 1 en el juego actual. Bueno también recibió otro leve rediseño el almanaque y algunas misiones fueron escondidas para dar lugar a otras nuevas. Y respecto a los nuevos sprites también se detectó la futura aparición de ofertas doradas en la tienda y la futura piñata de Halloween, que obviamente incluirá semillas para plantas de patio de la perdición. Desde el 27 de septiembre se está llevando a cabo el evento de la cosecha, el cual incluye un nuevo jardín otoñal con césped amarillo, amarros de paja y barriles de frutas cosechadas. No incluyen niveles totalmente nuevos pero si graciosos diálogos entre Dave el loco y Penny. Sus plantas destacadas son peta granada pera zombidita arroz bomba pegajosa y secundariamente manzana mortero. No se podrá ganar suficientes semillas para desbloquearlas o mejorarlas, pero si serán ofrecidas de 5 en 5 diariamente a través de los premios de calendario. Este evento durará hasta el 6 de octubre y las imágenes obtenidas de estos sprites son las que confirmaron este nuevo evento. Menos mal que nos reemplazarán a las peleas de comida de noviembre más adelante les diré por qué. Finalmente la nueva planta brezoya es oficial, aunque recibió un nombre oficial en español muy raro que dice peluda de brezal. En mi opinión le sentaría mejor simplemente brezal, pero bueno su habilidad no es como me lo imaginaba. Ni como un enjambre de abejas ni como el terror de chile fantasma, sino que sus dardos son más agresivos y de daño más masivo como el nutriente de cardo teledirigido. En ciertos niveles de búsqueda de penny y de arena servirá mucho esta planta, pero en niveles de supervivencia infinita y donde haya demasiados zombies no es muy recomendable. Desde mucho antes que aparezcan sus sprites ya se sabía que pertenece a lanzamenta y que la misma regresará a las tiendas del 8 de noviembre al 6 de diciembre. Pues ya se confirmó que esta planta si tendrá temporada y que durará entre esas fechas. Su costo es 125 soles, recarga lenta, su daño es aún más fuerte que de una guayalaba y su descripción en inglés no difiere mucho de la en español. Los brezales siempre han creído que la distancia más corta entre dos puntos es un camino elaboradamente curvo que atraviese varios zombies y que también se vea bonito. No hace falta decir que están luchando en la clase de geometría. Y por último, el rumor sobre la posibilidad de alquilar plantas premium que todavía no se compraron ya es una realidad. Pero no funciona como los alquileres de plantas por monedas como en las versiones del año 2015, sino que solo se podrá alquilar una planta premium tras ver un anuncio completo pero sin gastar divisas. Y aparecerán aleatoriamente solo dos para escoger. Esta característica solo funciona en niveles de aventura pero no así en niveles de arena ni búsqueda de penny. Ahora si les mostraré lo que más estaban esperando. Info nueva sobre la próxima versión binaria 9.3 La siguiente imagen ya confirmó la futura aparición de dos nuevas plantas premium en los códigos internos encriptados del juego. La primera es una nueva planta congelada para este fin de año la cual se llamará en español Pincho Hierba Invernal, Hierba Gélida o simplemente Yela Hierba. Dañará de la misma forma pero también ralentizando a los zombies que pasen por encima. Al igual que una pozoliva llena será inmune a ser devorada y también contará con el beneficio adicional de no encerrarse en cubos de hielo frente a los huracanes de cuevas congeladas. Al igual que Bocadragón Gélido y Muerdagón Isil se la podrá desbloquear por tiempo limitado durante la tercera temporada de fin de año de arena. Desde el 6 de diciembre hasta el 3 de enero de 2022. Y la segunda planta confirmada es como una seta miedica mutante del primer juego, vulgarmente llamada Gorro de Noche o bien conocida en inglés como Nightcap. La misma de plantas contra zombies héroes y del futuro plantas contra zombies 3 ahora tendrá su aparición debut en el juego actual. Literalmente será como una segunda versión de cactus pero gratuita. Pues aparte de esconderse a la cercanía de un zombie como la seta miedica de plantas contra zombies 1, disparará esporas estrelladas a larga distancia, las cuales atravesarán hasta 3 objetivos como las espinas de cactus. De igual forma tampoco podrá ser devorada e infligirá daño mientras esté escondida. La diferencia es que pertenecerá a la familia de plantas venenosas y posiblemente tenga costo en soles nivelaciones recarga y habilidad de nutriente diferentes. Se desconoce si esta planta pertenecerá a la primera temporada de arena del año 2022 o si solo se la podrá desbloquear con piñatas gemium en la tienda, las mismas que aumentan de precio 3 joyas por cada compra. Y a pesar de que hasta ahora no se ha visto ni las sombras de los nuevos zombies variantes, en el diccionario en inglés del juego siguen apareciendo nuevos integrantes, lo cual confirma que no serán descartados así como el diccionario en español lo aseguró. No solamente aparecerán sus variantes básicas Caracono Caracubo Carapicadora Abanderado Zombidito Zombistein e incluso Zombiditos Gemelos, sino que ya aparecieron más integrantes como el Cañón Angulante, Zombie Aliento de Fuego, Mago Ferriante, Zombie Zancudo, y por último un propio jefe que en inglés se llama Zombod Catastroliop. Por sus descripciones se ve que serán zombies especialmente peligrosos, por eso será que se están tardando demasiado en acabarlos. Hasta se presume que habrá un nuevo mundo para el modo aventura. Ojalá así sea. Y lo más probable es que aparezcan en enero o febrero del año 2022 incluidos en las versiones 9.4 o 9.5. Ahora es el turno de narrar sobre los futuros torneos de arena pertenecientes a la temporada peluda de Brezal, y demostrar sus restricciones, duraciones, fortalezas y debilidades. Del 8 al 15 de noviembre será su semana de bienvenida. Del 15 al 18 de noviembre será el torneo normal de cactus, y del 18 al 22 del mismo será su torneo con nutrientes gratis. Ambos torneos de cactus serán más cortos de lo acostumbrado, y tendrán todas las plantas solares vetadas junto con Trevolador. Del 22 al 25 de noviembre será el torneo de Pokra, y del 25 al 29 será su Busterama. Estos torneos tendrán duración normal y no tendrán plantas vetadas. Y del 29 de noviembre al 6 de diciembre será el torneo de despedida de Brezal contra el Dr. Zombie. Tendrá como única planta vetada al Trevol, y su Zombot será el Dinotrónico Mechasaurio de Pantano del Jurásico. En la mayoría de estos torneos serán muy débiles o inservibles las plantas explosivas y eléctricas, está de más decir que las plantas recomendadas serán todas las filosas y punzocortantes. Y ahora os comunicaré los próximos eventos de búsqueda de Penny. Del 29 de septiembre al 6 de octubre a través del 70avo evento Jefe de los Aburridos, podrán desbloquear y mejorar al esperadísimo Té eléctrico que regresa luego de 20 meses tras su última aparición en enero de 2020, y su jefe será el difícil de derrotar Dragón Oscuro. Del evento llamado Arenga de Taburete su Zombot será el Dinotrónico Mechasaurio, y ofrecerá semillas de arándano eléctrico, pero lastimosamente no ayudarán a desbloquearlo. Con el evento Atleta de Ratas del 13 al 20 de octubre podrán obtener o mejorar al alza guisante sombrío, y su Zombot será el Carro Blindado. El evento Flor de Zeta Corp del 20 al 27 de octubre ofrecerá semillas de nuez de macadabria, y su Zombot será el Mañanatrón. Del 27 de octubre al 3 de noviembre por ser Semana de Halloween, aparecerá Chile Fantasma. La segunda planta Gemium Temporal que llega a la búsqueda de Penny después de la alza sabia, y su Zombot será el Corsario. Del 3 al 10 de noviembre para concluir los eventos oscuros, retornará enredadera nefasta a pesar de no cumplir más de 12 meses de ausencia. Su evento se llamará Asiento Ardiente, y su Zombot será la Esfinge Letal. El evento 76 se llamará Extrañamente Capítulo 11, su Zombot será nuevamente el Mañanatrón, y ofrecerá semillas de cactus del 10 al 17 de noviembre, aperturando la espinoza y punzante temporada peluda de los brezos. Después de este evento ya no sé sus nombres en español ni sus podios, pero trataré de traducirlos lo más cercano posible. Es probable que en los eventos 77, 78 y 79 llamados Juegos del Hambre, Lucha por la Comida y Coma de Alimentos, retornen las queridísimas y destacadas plantas Calabaza Protectora, Pagotulta y Lechuga Mantecosa. Aunque advierto que la calabaza dura podría ser reemplazada por tiraguisantes, podarrábano o incluso boniato. Pues dicha calabaza no aparece en la pantalla de bienvenida de la 931, y dicho rábano es dudosísimo que se convierta en sidium aunque muchos usuarios así lo desean. Pero esta miniatura de pavopulta, es la prueba de que sí o sí regresará a través de la búsqueda de Penny. Y pues en el evento 80, es probable que retorne Pocra una vez más, para empezar el mes de diciembre y cerrar con broche de oro la temporada peluda de Bresal. En el evento 81 Felicex Fiestaz, es probable que aparezca cualquiera de las siguientes plantas navideñas. Muelleta, Florecimiento Helado, Barrera de Acebo o Mordagonisil. Y pues desde el 22 de diciembre hasta el 12 o 19 de enero se repetirá el regreso al futuro lejano de junio de 2020, pero esta vez retornarán 3 o 4 plantas navideñas. Cualquiera de las anteriores 4 que ya mencioné más, alguna Cachium por ejemplo y el Aguizantes. Ahora que estoy hablando de este útil evento, aparecerán nuevas ventajas como dispersar fríjoles de chile a pisona, flores y gnosetas, florecimientos dorados, enredaderas relucientes y rodadoras al tablero cada X segundos. Y bueno esta ha sido toda la información por hoy amigos plantívoros, espero les haya gustado y les haya dado ganas de esperar hasta este diciembre o enero del siguiente año por las dos nuevas plantitas. Pídanmelo a Diosito que nunca más yo vuelva a tener bajones, para que yo les pueda traer las sorpresas como lo había prometido en mi anterior vídeo de Bicipineus. Al menos para antes de que acabe este otro año complicado que fue para mí. Bueno chau amigos BCPs y no BCPs que recién están por acá, cuídenseme mucho, hasta pronto.